Música Reciban un cordial saludo de la Casa del Jumí. Estamos ubicados en la calle Quito y Rompafuerte. De lunes a viernes les ofrecemos desayunos y almuerzos en los horarios de 7 a 3 de la tarde. Los fines de semana tenemos comida típica como la cuya salda, la cuya salda y el caldo de gallina en los horarios de 10 a 4 de la tarde. Les invitamos a conocer sitio.